Hola amigos, bienvenidos a otro video. Si tú no tienes mucho presupuesto y estás buscando un teléfono de la gama media o un teléfono económico y que este a su vez sirva para jugar cualquier videojuego de la actualidad, o sea, que sea un teléfono para gaming, pues déjame decirte que esos teléfonos sí existen en la actualidad. En la actualidad nosotros podemos encontrar teléfonos a buen precio, más que todo orientados a la gama media, que están optimizados para los videojuegos. ¿Cómo hacemos para identificar un teléfono de estos? Pues para identificar un teléfono barato que sirva para jugar, tenemos que fijarnos en su procesador. Aquí en mis manos tengo este teléfono, el cual es el Infinix Hot 10, y su procesador es un Helio Mediatek G70. Es un procesador el cual ha sido creado para videojuegos. Este es un teléfono económico, pero es un teléfono que está optimizado para jugar. Así que si quieres conocer información más a fondo de este procesador, continúa viendo este video y las pruebas las voy a realizar en este teléfono para que ustedes miren cómo fluyen los juegos. Amigos, antes de continuar quiero invitarte a que te suscribas a este canal y a que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video y apoya este video dándole like. Amigos, el Helio G70 es un procesador creado por el fabricante chino Mediatek y fue presentado el 14 de enero del 2020. Este procesador se destaca por llevar en su nombre la letra G, que hace referencia a gaming, y esto indica que este chip se creó para ser posicionado en el campo de los juegos para teléfonos inteligentes. Este procesador está muy optimizado y cuenta con las mejoras importantes de software para que un teléfono inteligente brinde la mejor experiencia de juego posible. Amigos, miren, algunas características que podemos encontrar en el Helio G70 son las siguientes. Soporta dispositivos de hasta 8 GB de RAM a 820 MHz. Soporta cámaras con sensores de hasta 48 MP o doble sensor de 16 MP. Soporta grabación de video hasta 60 FPS a 1080 o 30 FPS a 2K. Amigos, este procesador de Mediatek cuenta con muchas características más, pero como han visto, este chip está totalmente diseñado para teléfonos de la gama media. Según sus especificaciones técnicas, este procesador cuenta con 8 núcleos, 2 núcleos a 2 GHz y 6 núcleos corriendo a 1,7 GHz. Ahora que ya conocimos un poco del Helio G70 voy a usar un teléfono el cual es el Infinix Hot 10 que tiene este procesador y pues probaré algunos juegos para que vean su rendimiento. Bueno amigos, aquí estoy probando este juego que se llama Call of Duty y pues para que ustedes vean cómo funciona este procesador, el Helio Mediatek G70. Vamos a esperar a que esto cargue y pues para que ustedes miren, vean que cuando me desplazo, vean cómo yo me muevo, vemos, vemos la rapidez, vean. Si ven, ustedes aquí no ven nada que se pega, no están viendo así que el juego está pausado y vemos cómo se ve todo. Eso es gracias pues al procesador que está optimizado para juegos. Vemos que el juego corre naturalmente, todo se ve muy bien. Así que vamos acá a la zona de combate, ¿no? Porque vamos a hacer una especie de gameplay y vemos que yo tengo una muy buena experiencia de juego con el teléfono. El teléfono se porta muy bien. Vemos que acá aniquiló un enemigo, acá hay otro enemigo. Recargo, me muevo, vean que me muevo rápido, ¿no? O sea, en ningún momento han visto que el teléfono se queda pegado. Vean todo como avanza, ¿sí ven? Vean cómo muevo así rápido y vean que no encuentra un retraso o algo así por el estilo. Y eso es lo que me gusta de estos Helio G70, que están bien optimizados para los videojuegos y puedes jugar con tranquilidad en un teléfono barato. No hay necesidad de ir por un teléfono a gama alta o por el último del mercado. Si necesitas jugar, pues miren, aquí ya tenemos teléfonos con procesadores, los cuales están optimizados para el gaming. Este teléfono, el Infinix Hot 10, está optimizado para eso. Y vean cómo se comporta bien, tiene una gran pantalla, tiene buena memoria de almacenamiento. Este teléfono tiene 4 GB de RAM, pero, sí, buena memoria de almacenamiento. Este teléfono tiene 64 GB de almacenamiento, pero también tiene buena RAM, porque estamos hablando de un teléfono que tiene 4 GB de RAM, aunque también hay una versión de 128 GB de almacenamiento hasta 6 GB de RAM. La verdad que este Hot 10 es muy bueno en este sentido y, pues, como están viendo, puedes usarlo para esto, para el gaming, para los videojuegos. Yo soy bien manco. Y vean que, a pesar de ser manco, me estoy dando bala con estos manes. No, ahí vamos, no, ahí vamos. Aquí me mataron, ya era justo que me mataran, pero vemos que aparezco otra vez. Y vean que el juego en ningún momento, pues, tiene algún lag, algún delay, no se interrumpe y todo va fluido, ¿no? Todo va fluido, no hay retrasos, el juego no se ve en cámara lenta. Vemos que los movimientos son rápidos, vean, hago así a toda velocidad y vean, vean, vean cómo reacciona el teléfono y el procesador. Sí, lo están viendo. Bueno, amigos, y aquí tenemos este juego que se llama Shadow Fight, un juego de lucha. Y vean el juego cómo... cómo funciona de bien en este teléfono, ¿no? Que tiene, pues, un Helio G70. En ningún momento ves que el juego se pega, en ningún momento ves cosas raras, lag, delay, nada de eso. Vemos que todo fluye naturalmente. Este juego es bastante bueno, así que se los recomiendo. Tenga su flechazo. Uf, se me ha metido un escupazo. Y, pues, esto lo estoy haciendo para que ustedes miren cómo es la experiencia del juego, pues, usando un teléfono que tiene el procesador Helio Mediatek G70. Amigos, pues, esta es la información que les quería brindar en esta oportunidad. O sea, mostrarles de que existen procesadores, los cuales están optimizados para videojuegos. Y estos procesadores, a su vez, los están integrando en teléfonos gama media, teléfonos económicos. Así que no tienes que esperar por un teléfono gama alta, pues, para poder disfrutar de tus juegos favoritos. Y si me preguntas qué teléfono te recomiendo, pues, obviamente, te recomiendo el Infinix Hot 10. Es, en la descripción del video está el review de ese teléfono. Además, pues, como ya vieron, es un teléfono que se comporta muy bien. Un teléfono económico, no pasa de los 200 dólares. Y, pues, vean su pantalla, vea su estilo y, pues, vean el potencial a la hora de correr los diferentes juegos, pues, como ya vimos anteriormente. Así que te recomiendo el Infinix Hot 10 para jugar. Un teléfono gama media, un teléfono económico y que tiene un procesador especialmente dedicado para los videojuegos. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado. Recuerda apoyar el video dándole like. Recuerda seguirme en las redes que aparecen en pantalla. Y, bueno, me despido. Este es un video donde mostré que el Helio G70 es un buen procesador para videojuegos. Esto es Happy Tech. Hasta la próxima. ¡Gracias!